Hola, soy Ángeles Saura y me encantaría estar ahí con vosotros asistiendo a la inauguración del importante evento Exposición Mensaje en una botella. La comisaria Marina Robledo me animó a mandaros otro mensaje en una botella para explicaros un poco el contexto donde se desarrolla vuestra exposición, aparte de realmente en Neuquén, Argentina. Sabéis que estáis enredados con otras exposiciones que se están desarrollando simultáneamente en varios países. Por ejemplo, en Brasil, Colombia, Venezuela, México, Uruguay, Portugal, Cuba, España. Y faltan algunas exposiciones por enredar, por inaugurar, perdón, en Chile, Estados Unidos y Japón. Como veis, tengo que hacer uso de mi chuleta porque son muchas las ciudades implicadas y no quisiera dejarme a nadie fuera. A la comisaria Marina Robledo le une conmigo una profesión que desarrollamos para la formación de profesorado y siempre en el área de educación artística. Tanto ella como yo hacemos un abordaje triangular de la profesión, de tal manera que primero por nuestra formación nos interesa el arte, los procedimientos artísticos, las obras emblemáticas, las obras emblemáticas, conocer el patrimonio y apreciarlo. En definitiva, en nuestra formación y vocación inicial está como eje central el arte. En segundo lugar, el ejercicio de la docencia que os he mencionado. Y en tercer lugar, el tercer vértice sería la investigación. Y en este triángulo se ve reflejado en el proyecto Exposiciones Enredadas de los que os he hablado, que surgió a raíz del llamamiento que hizo la UNESCO hace unos años para la que celebráramos la Semana de la Educación Artística a nivel mundial. El objetivo de esta Semana de Educación Artística es realizar iniciativas para dar visibilidad al trabajo que se hace en este área, puesto que curiosamente está desapareciendo la Educación Artística de los currículos de educación. Mi objetivo con proyecto Exposiciones Enredadas es recuperar lo que más me ha motivado siempre, que es la creación. El reto que supone cada una de las exposiciones que nos proponen los comisarios de las respectivas ciudades, pone en marcha nuestras neuronas y eso nos pone en una actitud creativa que repercute en nuestras clases. Las clases tienen que ser retos de innovación. Quisiera decir que el proyecto está derivando hacia un interés por la justicia social, que es una nueva línea de investigación que me motiva y probablemente esto repercutirá en los títulos de las próximas exposiciones. Este año nos gustó mucho la exposición en Santiago de Compostela para concienciarnos con la importancia de la donación de órganos, la importancia de implicarnos físicamente en salvar vidas. Pero Mensaje en una botella ha sido una exposición donde hay mensajes sobre vida, tierra, naturaleza, mensajes bellísimos y aprovecho para dar la enhorabuena a los artistas seleccionados por la alta calidad de sus trabajos. Quiero que disfrutéis de estos mensajes tanto como yo, que os emocionen tanto como a mí. Habremos cumplido con nuestro objetivo. Una despedida muy cariñosa para todos y nos encontramos el año que viene.